Hola, de acuerdo a cómo progrese la pelota, de acuerdo a qué jugadores la tengan, lo que nosotros hacemos durante la semana, en el 2x0, 3x0, 4x0, eso es lo que vamos a ir mostrando. Obviamente la parte jugada con oposición no la vamos a hacer, pero sí le voy a ir mostrando cómo vamos de lo simple a lo complejo y cómo vamos acomodando a los jugadores, según esté la bola en el poste bajo, como digo, o haya un rompimiento por línea final o por el medio, cómo jugamos con el juego interior, cómo se mueven los perimetrales de acuerdo a cuando la bola está profunda. Todas esas situaciones desde un 2x0 hasta el 4x4. 4x4, lo que vamos a hacer es 2x0, 3x0, 4x0 y después ustedes le pondrán en su práctica, si les interesó los dribles, la oposición, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos 3 grandes allá sin pelota y 3 perimetrales acá con pelota, por favor. 3 y 3. Va a seguir con dribbling pasando la línea de tiro libre, vos vas a jugar un poste medio por arriba de la caja, va a entrar la bola interior y por ahora una opción que vas a tener es el corte, vas a cortar mientras yo juego por arriba, paso y define él, o bandeja o tiro corto. Primera opción del perimetral cuando mete la bola inside, un corte, por ahora el corte por arriba. Hacemos un par de repeticiones, ¿sí? Dale, meto la bola, ahí, dale, otros dos, va. Eso, bien. Una opción del perimetral cuando mete la bola inside. Dale, dale una vuelta más. Por ahora profundo en la caja, eso fue a interior. Siempre hace dos repeticiones, en la tercera paramos, así muestro otra opción. La misma acción, no la hagas, bola interior, te reubicás al córner, vos cuando sacás la bola, ganás más profundo, fuerte ese pase al juego interior y definís con la acción que quieras vos. ¿Está bien? Dale, va. Poste medio, jugá, jugá, rubico, saco la bola, muy bien. Dale, otros dos, otros dos, dale, otra situación del perímetro. Dale, situaciones de juego. Arriba, arriba, cierro, rebote ofensivo, no hay problema. Cierro mi rebote ofensivo y la vuelvo a convertir. Bien. Misma idea. Yo no te dejo recibir, vas a recibir abierto ahí. ¿Sí? Recibo ahí, vos me defendés, no me dejas recibir inside. Vas a cortar por detrás mío. Toco el defensor. O se la doy en el corte o se postea, de acuerdo a las características o a la acción del defensa. Entonces, vamos de nuevo. Defendeme suave porque me va a sacar a palos. Si no, ahí. 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 Y bajo la bola. ¿Está bien? Hacemos esa acción. Dale, va. Bien, bajo. Ahí. Eso. Fuerte los pases, fuerte los pases. Dale, dale. Primero se postean. Se postean. Ahí me abro un poco. Meto el culo. Bien, bien. Vamos los tres acá, sin pelota. Un poquito más atrás. Pasás acá. Dribbling. Trabajamos los tres. Meto la bola inside. Una era el corte. Otra me reubico. Si él recibe abierto, corto por línea final. Otra acción que él puede tomar. Cortina el tercero. Ahí y acá. ¿Está bien? Vos definís si le pasás al corte o al que reemplaza. Y la misma acción. Vos reemplazaste. Decidís vos. Tiro. Ahí. Ahí. Juega él. Después le van poniendo ustedes la pimienta o lo que quieran hacer. Todo en situaciones de juego. Dale, va. Tres por cero. Bola inside. Cortina el tercero. Corto. Reemplazo. Bien. Vale. Otros tres. Otros tres. Bien. Vamos. De nuevo. ¿Qué pasó ahí? A ver. Vamos de nuevo. Ahora estamos trabajando. Meto la bola inside. Y cortina el tercero. No está mal lo que hiciste. Por eso lo hacemos por lectura. Pero estamos mostrándole a los entrenadores otra acción. Ahí. El corte. Y después continúa la acción. Dale. Bola inside. Cortina el tercero. Corto. Muy bien. Dale. Otros tres. Bien. Bien. Arriba. Arriba. Buena. Buena. Esta es la tercera, ¿no? Sí. Bien. Cambiamos de lado. Para hacerlo de... Exactamente igual. Exactamente igual. Bola ahí. Dribbling. Paso prolongación de tiro libre. Bola inside. Y ahora vos un backpick. Ahí. Paso. Corta. Y te abrís. En vez de cortina del que metió la bola, ahora es un backpick del eje a 45. Otra acción para hacer. Dale. Todo por lectura de juego. Lectura. Ahí. Corto reemplazo. Muy bien. Comportamientos ofensivos. Bola en el juego interior. De nuevo, de nuevo. No me gustó eso. No me gustó. Vos ponés la bola. Esperá que él se estacione acá. Hacés un corte en B con más calidad. Pasá por arriba. Metés el corte y el reemplazo. Dale. Va. Va. Ahí. Dale. De nuevo. De nuevo. Dale. Dale. Fuerte los pasos. Fuerte. Dale. Ahí. Eso. Y ahí. Va. Corte en línea recta hacia el sexto. Hacia el sexto. Hacia el sexto. Hacia el sexto. Eso. Ahí me gustó más. Dale. Dale. Bien. Trabajamos también con los perimetrales cambiando de fila para que ejecuten todos las acciones. Por ahora estamos manteniendo a los perimetrales en el eje y a 45 son los mismos. Bien. Estamos ahí. Bien. Ese grupo va de este lado.